En Confamilia Rizaralda soñamos con un departamento que brinde oportunidades donde el sector productivo y el talento humano hagan equipo para el desarrollo de la región. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confamilia Rizaralda trabaja para acercar soñadores a nuevas oportunidades, entregando opciones de empleo formal, digno y decente a personas de todas las condiciones sociales, cognitivas y de movilidad. Durante más de ocho años hemos apostado por la inclusión laboral en un acompañamiento gratuito a las empresas afiliadas del departamento como aliados estratégicos en la preselección del talento humano. El respaldo al empresariado y a la población se confirma con la prestación del servicio en los diferentes puntos de atención descentralizados en el departamento de Rizaralda. Nuestro respaldo como caja de compensación familiar permite a las personas participar en programas sociales de alto impacto para mejorar la calidad de vida de los rizaraldenses. Estamos comprometidos con las familias, brindando bienestar para la población cesante que está en búsqueda de empleo con el acompañamiento gratuito en la ruta de empleabilidad para su retorno a la vida laboral. Somos los mejores aliados estratégicos del sector empresarial para encontrar el talento humano idóneo para sus necesidades productivas, haciéndolos también partícipes de una formación académica que fortalezca las competencias de las áreas estratégicas de la empresa. Así se evidencia en el departamento de Rizaralda el gran aporte que brinda la agencia de empleo en la dinámica laboral de la región. Facilitamos y apoyamos a los empresarios y empleadores en la búsqueda acertada de perfiles para sus vacantes, contribuyendo al aumento de la productividad, competitividad y consecución de sus trabajadores en un menor tiempo y sin ningún costo. Servicios básicos, registro de empresas y vacantes, orientación y asesoría para la búsqueda del talento humano, preselección y remisión de hojas de vida de acuerdo al perfil solicitado, aplicación de pruebas psicotécnicas, respaldo al sector empresarial, acceso a personas competentes, nuevos canales y herramientas de búsqueda y selección efectiva de personal en las organizaciones empleadoras, perfiles adecuados según el cargo que requieren ocupar, personas fortalecidas en capacidades humanas y profesionales, identificación sociolaboral de los posibles empleados, Acompañamiento y asesoría Este acompañamiento integral está fundamentado en la vocación de servicio que ha sido sello inconfundible de la caja de compensación de los risaraldenses por más de 60 años y en nuestro permanente empeño por ofrecer un servicio de calidad representado en la certificación ISO 9001 y el reconocimiento de la prestación del servicio con la certificación a través de la norma NTC 6175 Acompañamos a los buscadores de empleo a través de la ruta de empleabilidad incluyendo servicios como registro de hoja de vida, orientación ocupacional, capacitación y formación para el trabajo, intermediación laboral Son las familias de Risaralda, sus sueños, esperanzas y deseos lo que nos inspira hoy a seguir trabajando por un departamento con oportunidades para todos La agencia de empleo de Confamilia Risaralda es todo lo que buscas